A lo largo de la historia, en algún lugar del mundo o en alguna situación, tú has visto o tienes conocimiento de estas circunstancias y se les puede dar la vuelta a esta crisis social, ¿y cómo podría ser? Bueno, aquí en el caso de países similares al muestro en América Latina, pues quizá el ejemplo que se aleje de la media subcontinental sería Cuba, pero bueno, son características totalmente diferentes, es otro proceso. Pero yo creo que analizando la historia de México, hubo al final del proceso revolucionario, concretamente con la llegada de Lázaro Cárdenas, la conformación de las bases de lo que sería este país durante muchas décadas, hubo elementos importantes ahí, la política agraria, la política social, por supuesto la visión nacionalista, que esto no es más que tratar de recuperar los bienes de la nación para beneficio de la nación misma. ¿Y funcionó? Yo creo que funcionó en esta primera etapa, hubo logros importantes y dejó las bases para que posteriormente, con los gobiernos que vinieron después, hasta que será, hasta todavía López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, López Portillo, llegamos al final, pues de lo que se llama… La resaca, ¿no? En este periodo fue cuando más creció el país, ¿no? A partir de este que se llama el desarrollo estabilizador, ¿no? Había lana. A Tabasco le cayeron carretones de lana. Sí, en los años 50 se hace la carretera del Wolfo, que une a Tabasco con el resto del país. Y párale de contar, bien luego, para comunicarnos. Y ya después, pues entramos en la otra fase, ¿no?, de la imposición del modelo no liberal, que agudiza ya las contradicciones y que no se ve que dentro de este modelo puede haber una alternativa, ¿no? Este, ¿cuál sería la propuesta? Por supuesto no se trata de recuperar prácticas que a lo mejor ya no… o modelos que a lo mejor ya en estas circunstancias no podrían establecerse, porque ya la situación es diferente. Pero, digamos, en el caso concreto del México profundo, de la relación de la todavía fuerte cultura mesoamericana con esta sociedad occidental, occidental, mala copia de la sociedad occidental, pues ya los antropólogos de esta nueva generación están planteando la cuestión de la autonomía, ¿no? Y la autonomía no desde la perspectiva de la independencia, ¿no?, que es el terror que tiene el Estado, ¿verdad?, de que hay un proceso de balkanización y que se pueda separar, ¿no? Y sangre, etcétera. ¿Cuál sería la perspectiva entonces? Si no, esta autonomía implica cambios que propicien ya relaciones democráticas de descentralización, de tolerancia entre culturas, ¿no? Este, tenemos el ejemplo de otros, de países que en el que asumir estas autonomías, pues ha salvado la unidad nacional, ¿no? Tenemos casos en España, en Dinamarca, en Nicaragua y otros casos en donde no se asume la autonomía de las culturas y generan rupturas fuertes, como en Yugoslavia, ¿verdad?, la ex Yugoslavia o la ex Unión Soviética, ¿no? Por supuesto que el caso de Yugoslavia es quien bautiza como proceso de balkanización esta cuestión de identitaria, ¿verdad?, de las diferentes culturas y nacionalidades internas dentro de un Estado o nación, ¿no? Entonces, esta autonomía es básica, pues para… Entonces, el respeto y la autonomía, sin necesidad del uso de las armas. Así es, ¿no? Un respeto. Es un respeto y este… ¿Pero el respeto de parte de quién? Sí, la autonomía se define ahí como un régimen encaminado a redimensionar la nación, ¿no?, a partir de nuevas relaciones entre las diferentes culturas, ¿no?, entre los diferentes sectores socioculturales y contiene líneas de vínculos deseados entre estas diferentes culturas y el Estado, ¿verdad? Este… para cambiar cuestiones de la política, la economía y la percepción de la cultura en esta escala nacional, ¿verdad? Entonces, este… porque estamos viviendo ya esta crisis que es lo que está generando, este… en casos extremos, pues tenemos el caso no tanto de las grupos de autodefensa michoacanos, ahí habría que analizar… Sí, 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 más a profundidad. Son otros factores. Pero en el caso, por ejemplo, de las policías comunitarias en Guerrero, ahí es una cuestión diferente que surgen de los procesos de organización comunitaria en zona de indígenas, ¿no? Los linchamientos. Y, este… digamos, esta situación de los linchamientos… Que vamos tres en el año ya. Claro, había que ver… que son producto, por un lado, de la desesperación de la gente ante la falta de eficacia del Estado para dar justicia, Entonces, viene la situación de justicia por su propia mano, que es un riesgo permanente, ¿no? Ante la falta de una justicia de quien debería establecerla, la gente o los grupos se abrogan ese derecho, ¿no? En la particularidad de Tabasco, en el estudio antropológico, cultural y social, ¿cuál es la diferencia, pues? Y cómo, en un momento dado, buscar la autonomía o llegar a acuerdos con tantas diferencias… Pues es multicultural también Tabasco. Claro. En todos los sentidos, pero aquí, ¿cuál es la sugerencia para llegar a acuerdos, para sacar adelante al Estado de esta crisis que está pasando? Claro, miren, si analizamos la situación de los conflictos que hay en el Estado, generalmente se refieren a la extracción del subsuelo, la extracción de hidrocarburos en zonas indígenas, donde los pobladores son descendientes de los pobladores originarios de ese país. Es una relación entre Hernán Cortés y la Malinche, hermano. Digamos, llega a Pemex, se instala en estos lugares que han sido sitios donde se han habitado por siglos estos grupos humanos y empiezan a extraer hidrocarburos, que sabemos que no cuesta eso un peso o dos pesos, son miles de millones de dólares que se extraen. Y se ve cómo las comunidades siguen en el atraso. Entonces, esta situación genera movimientos, genera protestas, que desgraciadamente, como comentábamos, se tratan de paliar con despensas, con pollitos. Con limas y machetes. Bueno, pero se tratan de paliar por parte de Pemex así, pero también la ciudadanía, la gente, es lo que está pidiendo, o sea, no están pidiendo carreteras, no están pidiendo inversión en infraestructura, escuelas, o sea, no están pidiendo despensas. Claro. Sí, yo creo que, digamos, la experiencia que tenemos es que ya en los últimos años, ya las comunidades campesinas indígenas, ante la irrupción de la industria petrolera, que entre paréntesis creemos que se va a acrecentar y va a tomar otras formas, después de la reforma constitucional en materia de energía, pero bueno, ya estos grupos están planteando otras soluciones y están planteando desde otro enfoque, ya no de la despensa, sino que realmente se utiliza este recurso para el desarrollo de las comunidades. Cuestión que se dejó pasar cuando Pemex era una empresa nacional, era una empresa de todos. Ahorita yo creo que se nos va a hacer más complejo el asunto en la medida de que ya van a intervenir empresas transnacionales, extranjeras. No se aprovechó ese momento. Digamos, las comunidades aprenden a lo largo del tiempo, las comunidades indígenas. Ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, han pasado por muchas etapas en cuanto a su relación con Pemex y todavía no hay una percepción acabada, pues, de cómo se debe asumir esta situación. Cuando se estaban dando paso ya y estaba cambiando la visión de las comunidades tradicionales, pues, viene esta reforma que va a complejizar más el asunto para una solución. Eso habría que verlo. Lo que sí es que retrocedimos 20 años en el tiempo y luego otro poco más, porque regresamos al tipo de manifestaciones, marchas y con la despencita y ahí salimos de la bronca. Retrocedimos porque sí se estaba caminando, sí estaban aterrizando recursos de Pemex para el desarrollo de las comunidades y otra vez volvimos a las marchas, plantones y manifestaciones. O sea, sí retrocedimos un poco en el tiempo de lo que se había caminado. Al menos es otra visión, ¿no, mi querido Mario? Sí, yo creo que había que replantear y redefinir el asunto que vamos a hacer. Por supuesto, desde la perspectiva de las comunidades afectadas, desde la perspectiva del gobierno federal, que está atrás de Pemex, por supuesto, y también una estrategia por parte del gobierno estatal.